enfócate y es bueno como bien sabéis estamos todos en cuarentena en de cuarentena y no vale os voy a dejar a continuación os voy a dejar a continuación cosas que hacer en cuarentena así que ya está no no tiene más el vídeo a bueno mi escenario para explicar una cosa yo sé que muchos os estaréis preguntando oye 7x y esa sudadera o sea de dónde ha salido vale pues esta sudadera no está a la venta ni saldrá a la venta fue un modelo de un diseño que esto sea 100% hecho por mí el diseño tampoco es muy complicado pero es un modelo y bueno a lo mejor sí que sale algo a la venta con este diseño pero sudadera ya no porque no estamos en época de sudadera así que si sale algo ya os podéis imaginar más o menos que es porque cambió de escenario porque ayer iba a grabar un vídeo que no me gusta cómo quedó y nada pero la parte esa en la que explico lo de la sudadera quedó bien nada para repetirlo adentro vídeo otra cosa os pido por favor que dejéis en los comentarios que hacéis vosotros para entreteneros vale y compartirlo y esas vainas tú sabes así que dentro vídeo de allá de ya llevo seis minutos tirando nada loco nada lo que estoy desesperando mira 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 es que para barrer y ahora voy a intentarlo vale me acabo de quedar loquísimo porque a raíz de esto yo me he ido me he puesto a editar un vídeo para tiktok y y vuelvo tú que no hay nada que no están no hay conguitos y me acuerdo que habían tres aquí encajado y ya no están el aire no ha podido ser digo habrá si un pájaro te deja aquí un cebo ver si viene y me voy a dejar la cámara grabando en shock no entiendo nada nada nothing vale me acabo de quedar un poco no loco o sea se lo comentaba mónica iván les he dicho oye no habéis ido a recoger eso y me dice no no y yo me he quedado loquísimo vale y entonces me ha dicho mónica dice no porque tal vez ha sido un pájaro le digo pájaros aquí sabes que es un ático y con pájaros pues sí que era un pájaro y bueno pues ha dejado esas dos vamos voy a intentar otro dicho que no sé cuál va a ser pero lo voy a intentar otra vez al intento vale uno dos tres vale voy a intentar que salga la primera a ver pero la mente tiene que ser fácil si se encajaba en la esquina esa vosotros sí otra cosa voy a hacer en tres dos uno porque es que es que esto no vamos 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 una más una más una más venga 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 voy a ser siguiente y para eso hará falta una olla agüita calentita si puede ser aquí tengo el dinero por si acaso más agüita vamos a calentar el agua esto hay que hacerlo vale espera que se te abran los foros no era lo que esperaba pero estoy satisfecho osea no era lo que esperaba porque mira el ojo tío osea le he tenido que plegar que pretendes que yo haga aquí vale que acaba de pasar nos hagamos de mover en el tiempo unos tres cuatro cinco días exactamente a no no ya me he vuelto bilingüe trilingüe ya no sé ni cuánto si yo más hablo me el workbook me lo he hecho osea que me he cortado el pelo me he cortado el bueno no me lo he cortado yo me lo ha cortado mónica así que otro consejo que que podemos hacer cuando estamos en cuarentena cortarnos el pelo o hacernos trenzas como está haciendo todo el mundo dejo clip y 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 Las iba haciendo, vale, es súper Súper importante que me dejéis en los Comentarios, como ahora estamos en cuarentena No puedo salir a hacer vídeos, obviamente Y es importante que me dejéis en los comentarios A qué os gustaría que reaccionase Oye, si te reacciona no sé qué, oye, no sé ¿Sabes? Algo así, también os digo si os Mola un montón la sudadera del principio Que os he puesto esta, probablemente Acabe sacando este diseño en camiseta Que es lo que me molaría A mí, si no es porque el coronavirus Nos mantienen más encerrados aún Y se complica más la cosa, pero ya os digo La idea es sacar ese diseño de camiseta Y ya os digo, mucho día a día Me ponéis en plan, oye, ¿podrías sacar Unas zapas? Oye, ¿podrías sacar no sé qué? Yo de momento estoy pensando ya Para el verano, zapas de momento no creo Porque es algo que lo quiero sacar de verdad Lo quiero sacar que diga yo Me encanta, y de momento no tengo ninguna idea Como tal, pero sí que tengo pensado sacar Tops, un chándal, bueno Ya lo iréis viendo Acordaros también que este es mi Instagram Este es mi TikTok, me llamo exactamente Igual en todos los sitios, y si Vienes por parte de YouTube Quieres ver más contenido Te digo, en Instagram, en TikTok Estoy súper, súper activo aquí Estoy subiendo un vídeo a la semana Menos esta vez que se me ha ido un poco Pero ya volvemos a la normalidad Y pues todo lo demás Suscríbete si te ha gustado Dale a like si te ha gustado otra vez Y nos vemos en el próximo vídeo Y nada chicos, os dejo Vídeos por aquí, por aquí Si queréis verlos Y nos vemos en el próximo vídeo, bro ¡Gracias! ¡Gracias!